La señora Romiarce, que parece que vino del Perú y cuando adquirió la nacionalidad española, lo que en realidad estaba, y cuando juraba la Constitución, lo que en realidad estaba haciendo era prometer cargas a España, porque, vamos, no sabemos a qué obedecen estas agresiones frente a España y a esta autorización de... Silvia, disculpa, un momento, por favor. No, es que estás... Estás haciendo una referencia personal que tiene que ver con una concejal de este ayuntamiento Referencia personal Te pido, hombre, estás haciendo un juicio de intención de un aspecto tan importante como el acceso a la nacionalidad Te pido que lo retires en tu intervención